Hubo un tiempo en que a Colombia llegaban leyendas mundiales cuando ya habían pasado de moda. Ocurría sobre todo en el espectáculo, pero ahora ya es más frecuente que el país sea incluido en los recorridos de estrellas en la cúspide de sus carreras. Este fin de semana no logramos que Barack Obama nos visitara en su gira por América Latina, pero sí tuvimos con nosotros al número uno del tenis mundial. No a uno de los primeros, sino al primero, a Rafael Nadal. Y como si fuera poco, también al número dos. El serbio Novan Djokovic. Y además, en un juego de exhibición destinado, sobre todo, a mostrar toda la magia y el encanto del llamado deporte blanco, que cada vez es menos blanco. Muchos privilegios. Recibir al español Nadal, verlo jugar frente a Djokovic y tenerlo esta noche aquí en el radar. Fue un diálogo corto dentro de una apretada agenda, pero Gustavo Gómez supo enfrentar el duelo y le lanzó varias bolas sobre su carrera, sus antecesores, sus rivales, sus amigos y su vida itinerante y de lo que la competencia significa para su salud. Para quienes necesiten saber un poco más del palmarés de Nadal, les cuento que es de nueve títulos del Grand Slam, los máximos, de cinco ediciones de Roland Garros y del campeonato en Wimbledon en dos ocasiones. Rafael, bienvenido al radar del Canal Caracol y bienvenido a Colombia. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un placer. ¿Hasta salsa lo han puesto a bailar o no? Bueno, la chica ha bailado yo. Yo he hecho poco de baile. Bueno, Rafael, por lo general la gente le habla a usted como si fuera una estrella. Yo prefiero hablarle como si fuera un asteroide. Creo que hay un asteroide de cuatro kilómetros de ancho entre Marte y Júpiter que lleva su nombre. ¿Qué se siente tener un asteroide con el nombre de uno? La verdad es que no lo sabía, así que bueno, nada, encantado, encantado de tener un asteroide. Son cosas que al final tampoco no tienen gran importancia, pero bueno, la verdad que, como te he dicho, contento del recibimiento de Colombia y en general, pues yo creo que aunque todo esté un pelín comprimido, podemos disfrutar un poco de la gente, podrá disfrutar un pelín del partido. Normalmente vemos que usted una y otra vez se encuentra con otros tenistas de su generación y obviamente uno tiende a pensar que se crea algún tipo de competencia fuerte entre ustedes. ¿Cómo es su relación con ellos? ¿Cómo es su relación con Djokovic? ¿Cómo es su relación con Federer? ¿Cómo se portan fuera de la cancha? Yo tengo muy buena relación con todos, la verdad. Yo creo que a día de hoy, yo creo que a diferencia quizás de años pasados, pues todos tenemos bastante claro que el tenis es un deporte, es un juego al fin y al cabo y la rivalidad se queda en la pista, todo lo que pasa fuera de ella no afecta en lo que va a pasar dentro de la pista. O sea que tenemos todos una excelente relación, también pues hacemos muchas veces eventos juntos para promoción del tenis, también exhibiciones juntos y todo eso hace que nuestra relación sea más cercana. O sea que tanto con Federer, que he coincido mil veces con él en partidos importantes y después en muchos eventos que hemos hecho juntos, tanto con Djokovic como con Murray. Tenemos una relación la verdad que excelente. Hay actores que no ven las películas cuando las estrenan porque les parece muy tensionante. ¿Usted ve partidos de tenis por televisión o nunca los ve? Sí, sí, ningún problema. ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta ver en tenis? ¿A quién le gusta ver en televisión cuando ve tenis? Bueno, normalmente pues como siempre, si juegan amigos míos españoles, pues... ¿Cuáles son esos amigos? Seguidos, pues David Ferrer, Feliciano, Verdasco, igual, todos, ¿no? O sea que después también tengo amigos como Juan Mónaco, David Nalbandian, toda esta gente pues siempre que puedo pues intento seguirla y ver cómo le va a apoyarla. Lo que hace que un tenista sea... descolle, brille, es que tiene un estilo propio. Dependiendo de con quien se enfrente usted, ¿hay alguna modificación en la forma en que juega o no? Bueno, al fin y al cabo, uno es bueno cuando hace bien lo que él sabe hacer. O sea que siempre puede haber alguna pequeña modificación táctica, depende de contra quien juegues. Pero tampoco puedes hacer grandes cambios, ¿no? O sea que los pequeños cambios son necesarios, pero al fin y al cabo uno hace lo que sabe y no se sale de su guión normalmente. Cuando uno se pone a ver la historia del tenis, gente con la que usted obviamente por motivos de edad nunca pudo estar en una cancha, ¿le hubiera gustado jugar con alguien en especial? ¿Con Connors, con Borg? ¿Hay alguien que usted diga, este tipo hubiera sido muy bueno jugando conmigo? Cuando ves a los grandes campeones del pasado, pues te hubiera gustado jugar con muchos, no decir en uno particular, ¿no? Al final todos fueron estrellas en su momento, ¿no? Tanto Connors como Borg, como McEnroe. Todos, Sampras por un año no lo cogí, ¿no? A Conacasi sí que tenía la suerte de jugar. Sampras se retiró justamente el año que yo entré en el circuito. Pero bueno, la verdad que he disfrutado de verlos jugar en la tele. Y ahora pues evidentemente conocerlos en persona, aunque no haya podido competir contra ellos, pues siempre es un gran honor. Tiene que ser muy tensionante ir de un lado para otro del mundo con la presión de los medios, de la gente, del tenis. Pero cuando está en la cancha, ¿cómo es la relación con el público? ¿Alguna vez ha tenido una molestia con el público? La verdad que tampoco. La presión evidentemente es grande por la simple razón que competimos prácticamente cada semana, ¿no? Y eso al final desgasta tanto mentalmente como físicamente. Pero bueno, es parte de nuestra vida y lo tenemos bastante asumido, ¿no? Y con el público, la verdad que con todos los sitios que voy, pues casi nunca o nunca he tenido problemas, ¿no? El público conmigo siempre ha estado fabuloso y nada más tengo palabras de agradecimiento a tal agente alrededor del mundo. Que prácticamente cada vez que salgo a una pista me hace sentir querido y me hace sentir muy bien. Ese público siempre se está fijando en la manera en que usted se viste, que es muy particular. ¿Usted es el que escoge su propia ropa o es una cuestión de marca de Nike que tiene que respetar? No, es que tengo bastante opinión y bastante voto en todo eso, ¿no? Lo que pasa es que evidentemente se eligen los modelos para el año siguiente. Muchas veces se elige todo sobre papel, se elige todo los modelos y los colores. Se eligen desde el ordenador y a veces desde lo que se ve el ordenador y lo que luego es... Hay un cambio, obviamente. Puede haber un pequeño cambio, ¿no? Pero sí que tengo bastante poder de votar. Usted es muy joven y tiene un cuerpo que seguramente va a resistir muchos embates. ¿Pero le preocupa que en algún momento los tobillos, las rodillas, los codos... ¿Algo que le preocupe de su cuerpo como jugador? A ver, el deporte de élite evidentemente no es sano, ¿no? Eso no... Es duro. Eso es la realidad, ¿no? Y cuando uno lleva el cuerpo al límite semana tras semana, pues evidentemente el cuerpo muchas veces se resiente. Y todos tenemos problemas y todos tenemos molestias y todos nos levantamos cada mañana con problemas físicos. Unos más que otros. Pero hay que aceptarlo y esto es parte de nuestra vida. Y esto durará hasta que durará. Y cuando llegue el día de que me tenga que ir de este mundo por problemas físicos o por problemas mentales de que la ilusión ya no es la misma, pues aceptarlo y a pasar a otra cosa en la vida que es el tenis no es la misma. Si deja de ser profesional, ¿seguirá jugando tenis o no? Yo seguro que seguiré practicando deporte. Y el tenis es un deporte que me encanta. Me encanta el fútbol, me encanta el tenis, me encantan el golf, muchos deportes, ¿no? Y yo estoy seguro que sí, que seguiré jugando. ¿Su tío todavía sigue haciendo dejar de llover cuando usted lo necesita o no? Ya lo dejo de hacer eso, por desgracia. Ya no lo necesita, nunca más. No, lo necesito, muchas veces sí que lo necesito, pero ya no, el poder ese ya le ha cambiado. Mire, una última cosa. Por lo general cuando usted va por todo el mundo, pasa de geografía a geografía, de capital a capital, nombres, apellidos, gente. ¿Tenía alguna idea de Colombia? ¿Nos tenía ubicados de alguna manera, para bien o para mal, seas sincero? Sí, evidentemente, pues. Aparte de Shakira, pues. Bueno, aparte de Shakira, que tuve la suerte de vivir la experiencia de grabar un videoclip con ella, que fue algo muy bonito, la verdad. Pues, conozco, tengo amigos colombianos en el circuito, ¿no? Tanto Falla, como Giraldo, y también su entrenador, que es español, y está viviendo aquí a Marcos Gorriz, pues, sí, siempre me hablan de Colombia, ¿no? Y la verdad, de lo que más impresión tenía antes de venir aquí, es que la gente es muy, muy amable. Y yo creo que desde que he llegado aquí, pues, lo han demostrado. Muchísimas gracias, es usted muy amable. Bienvenido a Colombia cada vez que quiera estar aquí. Ojalá que no sea la última. Claro que no. Muchas gracias. Qué bueno haber tenido a Nadal en Colombia, y obviamente aquí en El Radar.